Hola amigos de Canal 47, nos encontramos con la señora María de Lourdes Roset, quien en estos momentos se encuentra en la colonia San Miguel repartiendo despensas. ¿Esto con qué objetivo nos podría platicar? Pues con el único objetivo de ayudar a la economía de la familia. Estamos haciendo esto en todas las colonias, delegaciones, sectores de la ciudad de Puerto Escondido, apoyando a las familias con estos productos básicos que sabemos que están bastante caros. Las despensas que nosotros les estamos ofreciendo traen dos bolsas de azúcar, una bolsa de frijol, una bolsa de arroz, una bolsa de avena, dos bolsas de pasta. Y pues es algo que la gente lo está agradeciendo mucho porque sabemos que contribuir a la economía es ayudar en los cimientos de estas, de las familias de nuestro Puerto Escondido. Entonces el subcomité del DIF se podría decir que está trabajando, pero también vemos a mujeres que están trabajando con usted. ¿Quién nos podría decir de las personas que la acompañan y que están colaborando con el DIF? Pues mire, agradecida profundamente porque las señoras forman parte del comité de damas voluntarias. Ellas están totalmente integradas a todos los proyectos que estamos llevando a cabo y pues nos dan, nos regalan lo más valioso que es el tiempo que ellas tienen. Y estamos yendo a las colonias a hacer eventos. El sábado estuvimos haciendo un bazar para recaudar fondos. Tenemos varios proyectos. Ahorita tenemos en Puerta Techar lo que es la esplanada de nuestra guardería infantil comunitaria del DIF de Puerto Escondido. Entonces estamos trabajando por proyectos. Nos vamos por el techado de la guardería. Lo que sigue es las prótesis para personas con discapacidad. Tenemos el proyecto de sillas de ruedas. Y lograr que todas las personas que necesiten un apoyo para poder hacer de su vida un poco más factible, lo estamos tratando de hacer. Pues yo le agradezco mucho a la señora María de Lourdes. Reportó Sergio Delgado. Continuamos. Gracias.